Ruta 1 De L'Astartit hasta Vilupriu, El Mungri, 34,7 kilómetros El recorrido empieza en el municipio de L'Astartit, punto A, antiguo barrio de pescadores que ha desarrollado un importante sector turístico gracias a la privilegiada situación costanera y a la proximidad de las Islas Medas, cuya visita es prácticamente obligatoria para contemplar los peñascos y la belleza del fondo marino, así como la flora y fauna de sus aguas. Desde L'Astartit iniciamos el itinerario por la carretera GI 641 hasta llegar a la villa de Turruella de Mungri, punto B, donde efectuaremos la primera parada. Podemos observar el Castillo del Mungri, los restos de antiguas torres y murallas de la época medieval, la Plaza de la Villa con las Casas Porticadas, la Iglesia de San Janis y el Antiguo Palacio Real, que durante la época de máximo esplendor de la villa fue la residencia de algunos reyes de la corona catalano-aragonesa, como Jaime I el Conquistador o Juan I el Cazador. Continuamos en dirección a Figueras por la carretera C31 y a muy poca distancia de Turruella encontraremos el Pueblecito de Ullá, punto C, de características medievales, del que cabe destacar la Iglesia de Santa María del siglo XVIII. Dejamos Ullá y nos dirigimos hacia Figueras por la carretera C31. A unos dos kilómetros aproximadamente, a nuestra derecha, encontraremos las indicaciones para llegar a Belcaire de Empurdá y la escala por la carretera GI 632. Llegamos al Pueblo de Belcaire de Empurdá, giramos a la izquierda y entramos por la calle del Muli. La parte antigua de Belcaire de Empurdá, punto D, se encuentra elevada sobre una colina coronada por el antiguo castillo medieval de los Condes de Empurias. Cabe destacar la Iglesia Románica de San Juan. Para continuar la ruta, recorreremos la calle principal de Belcaire que atraviesa todo el pueblo y acaba convirtiéndose en una carretera local, la GI 6321, que nos conducirá hasta Albons, punto E. El núcleo antiguo de Albons se encuentra sobre una colina y está presidido por la Iglesia de San Cugat, de estilo románico. Junto a la Iglesia podemos ver los restos del castillo y los vestigios de una torre de base cuadrada. Salimos de Albons en dirección a Figueras por la carretera GI 63321. Llegaremos a un cruce y allí seguiremos las indicaciones para ir a la Bisbal de Empurdá. Nos encontramos ahora en la carretera C31 y el primer pueblo que vemos es Tor, punto F, nombre que proviene de una antigua torre de la que no se conserva ningún resto. Sin dejar la carretera C31, llegaremos a la tallada de Empurdá, punto G. El elemento más significativo es la gran torre que se alza sobre el ábside de la Iglesia Románica de Santa María. Siguiendo por esa misma carretera, llegaremos a Berges, punto H, donde efectuaremos una segunda parada. Del núcleo antiguo cabe destacar la Iglesia de San Juliá, la Plaza Mayor, las Torres de la Antigua Muralla y Camballa, la casa natal de Francesc Cambó, importante político catalán. Sin embargo, lo más popular de Berges es la escenificación de la Danza de la Muerte, cuya representación se lleva a cabo la noche del Jueves Santo. La Danza de la Muerte ha sido declarada fiesta patrimonial de interés nacional. Dejamos el pueblo de Berges para dirigirnos a Jafra por la carretera GI 634, y justo después de los semáforos que se encuentran a la salida del municipio, encontraremos una indicación a la derecha. Giramos en esa dirección y llegamos a Garrigolas, punto I, por una carretera secundaria. Al cabo de seis kilómetros aproximadamente, llegamos al municipio, que está formado por un grupo reducido de casas alrededor de la iglesia parroquial de estilo románico. Continuamos la ruta y nos alejamos del pueblo de Garrigolas por la carretera GI 6311, en dirección a Las Olivas, punto J, núcleo agregado de Garrigolas. Este núcleo está más poblado que el de Garrigolas. Cabe destacar la iglesia de San Vicenç, de dimensiones reducidas, de finales del románico, así como una casa solariega conocida bajo el nombre de Can Ross de las Olivas, del siglo XVIII. Salimos de Las Olivas y, sin dejar la carretera GI 6311, llegaremos al cruce de la carretera GI 631. Seguimos las indicaciones que nos llevan hasta el pueblo de Vilupriu, punto K, donde finalizaremos el recorrido. Cabe destacar el núcleo antiguo del municipio y la iglesia parroquial situada dentro del recinto del Castillo Palacio.